Desde hace varios meses, YouTubers de Shorts están generando miles de dólares con videos hechos en menos de 30 minutos. En este video te diré cómo es posible que esto suceda y, lo más importante, cómo tú puedes hacerlo. Si sigues los pasos al pie de la letra, te aseguro que conseguirás resultados similares. Paso 1. Elige un nicho en el cual te interese subir videos o en el que tengas conocimiento. Por ejemplo, salud, videojuegos, finanzas o lo que tú quieras, lo importante es que sea atrapante para una gran cantidad de personas, así tus ingresos dependerán de la cantidad de vistas. Ahora presta atención, porque este es uno de los errores que la gente comete cuando comienzan su canal de Shorts, elegir un nicho con un CPM alto. Si no estás familiarizado, CPM significa costo por mil o la cantidad de dinero que los anunciantes pagan por cada mil visualizaciones. Es bastante confuso saber sobre cómo sería pagar a creadores de Shorts, pero nunca imaginé que terminaría siendo así. El CPM literalmente no significa nada cuando se trata de Shorts de YouTube. Todo el mundo cobra lo mismo por vista. Para evitar este error, no se entre en su canal en un nicho solo por el CPM, sino por la audiencia a la que puedes llegar, así conseguir más vistas y eventualmente más dinero. Paso 2. Conseguir un editor de video. Si eres experimentado, considerar profesional opciones como Adobe Premiere o Final Cut, pero también puedes usar herramientas fáciles como CapCut o incluso Canva. Paso 3. Ahora tenemos que empezar a crear nuestro contenido, pero antes de hacerlo, probablemente deberíamos entender cómo funciona realmente el algoritmo de Shorts de YouTube, para que podamos diseñar nuestro contenido para obtener la mayor cantidad de vistas posible. Y sobre eso, les diré un pequeño secreto. Los suscriptores realmente no importan, o al menos no lo hacen tanto como otras plataformas. Veo canales de Shorts de YouTube que casi no tienen suscriptores, con millones de vistas, y también veo canales con toneladas de suscriptores que casi no obtienen vistas. Esto nos dice una cosa muy importante a la que todo se reduce. ¿Cuánto tiempo puedes conseguir que el espectador medio vea tu video? Ya sea que tengas 1,000 suscriptores o 100,000 suscriptores, la métrica más importante es el tiempo de visualización. Si la gente ve tus videos de principio a fin, YouTube seguirá promocionando tus Shorts hasta que la gente deje de verlos. De hecho, cree una lista de verificación viral para cortos de YouTube para ayudarte a ser lo más viral posible. Dice así. Entonces, nuevamente, ¿qué significa todo esto para ti en cualquier nicho que hayas elegido? Estoy a punto de mostrártelo para que lo descubras. Así que regresa al paso 3, creando nuestro contenido. Ya sea que estés creando contenido histórico o contenido deportivo, hay algunos. Códigos de trucos que podemos usar para piratear el algoritmo y brindarnos un mejor tiempo de visualización y más vistas. El primero es que cuando alguien comenta en tu YouTube, el video sigue reproduciéndose en segundo plano, lo que termina agregando nuestra duración promedio de visualización para que puedas usar esto a tu favor al inspirar a las personas a comentar más en tus videos. La forma amateur de hacer esto sería dar algún llamado a la acción que simplemente diga, comenta lo que piensas. Pero la maniobra profesional es mucho mejor. Deberías poner algo que sea divertido, escandaloso o polarizante en cada uno de tus videos. Esto aprovecha la psicología de que a la gente le encanta agregar comentarios ingeniosos o sus opiniones sobre temas polarizantes. Así que si puedes incorporar esto en tu contenido, entonces terminarás generando más comentarios, lo que generará más tiempo de visualización y más vistas. Es realmente una reacción en cadena. Lo siguiente que podemos hacer para retener a nuestra audiencia por más tiempo es usar jump cuts cada 2 o 3 segundos y agregar subtítulos para que sea más fácil de seguir. Especialmente para aquellas personas que están aburridas en el trabajo, pero no pueden reproducir el video a todo volumen. Paso 4. Comience a publicar y a estudiar qué funciona. Básicamente, encuentre clips que funcionaron bien en el pasado con su audiencia y luego rehaga contenido similar a los que ya se han vuelto virales. Temas similares, estilos similares y enlaces de videos similares. La estrategia de enlaces ha aportado un gran éxito a muchos canales. Querrás duplicar lo que funciona en lugar de intentar reinventar la rueda cada vez que creas un contenido. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de esto y realmente desearía que alguien hubiera compartido esto conmigo cuando comencé. Paso 5. Ahora estamos listos para publicar nuestros videos, pero queremos optimizar nuestro contenido para que nuestros espectadores ideales puedan terminar encontrándolo. Y este paso es muy importante. El título de su video, las palabras que pone en su descripción y las etiquetas, todas tienen un papel clave y determinarán cuántas personas terminarán viendo tu video. Personalmente confío en VidIQ para esto, pero ocasionalmente también uso ChatGPT, ya que es una herramienta gratuita. Paso 6. Ahora necesitamos monetizar esto. Necesitas 500 suscriptores y 3 millones de visitas en el últimos 90 días, que en realidad es mucho más alcanzable que lo que los requisitos comunes de YouTube. De hecho, puedes alcanzar estos números en solo 60 días, así que tú no deberías tener muchos problemas para alcanzar estos puntos de referencia si haces contenido de calidad. Paso 7. Ahora probablemente todavía te estés preguntando cómo podría ejecutar este canal en menos de 30 minutos cada mes. Estoy a punto de explicar cómo ahora mismo, y la salsa secreta es tener un compañero de equipo. Piénsalo. Digamos que tu canal gana 500 dólares al mes, pero te lleva 50 horas ejecutarlo. Eso significa que estás ganando solo 10 dólares la hora. Pero por otro lado, digamos que subcontratas a un proveedor confiable y le pagas 250 dólares para hacer todo el trabajo. Ahora estás ganando 250 dólares por hora, y ahora tienes mucho más tiempo y energía creativa para centrarte en otros proyectos. Y tomemos este ejemplo otro paso más. En caso de que no estés logrando dinero todavía, o no tienes el recursos para pagarle a un contratista para que lo ejecute, también puedes asociarte con otra persona. Les muestras lo que quieres y luego dividen lo que han ganado. Sistemas y estrategias para liberar tiempo como estos, te permitirán construir tu negocio en línea rentable de cientos de miles de dólares. Estaré compartiendo más de estos en los próximos videos. Vuelvo al paso 7. Ahora nuestro mayor enfoque es hacer un montón de contenido de calidad y publicar todos los días. Esto le dirá al algoritmo de que vamos en serio y aumentará nuestras probabilidades de volvernos virales más a menudo. También creo que es importante mencionar que queremos que la gente venga a nuestro canal y que sepan que estarán por ver. Los espectadores deberían poder venir y disfrutar de tantos videos como quieran en una sesión. Por eso canales de shorts como Jimmy Darts tuvieron tanto éxito. Porque cada video es el mismo concepto con líneas argumentales ligeramente diferentes, permitiendo a los espectadores perderse y mirar tantos como puedan manejar en una sesión. Finalmente, paso 8. La mayoría de las personas dejan de publicar shorts después de solo unos shorts, porque no ven la gratificación inmediata a la que están acostumbrados a sentir en todos los demás aspectos de su vida. Pero voy a dejar caer una verdad sobre ti ahora mismo. El trabajo fácil conduce a una vida dura. El trabajo duro conduce a una vida fácil. Tu vida soñada está en el otro lado de la incomodidad que no quieres experimentar y eventualmente te darás cuenta de que el camino más difícil es el único camino que vale la pena tomar. Así que mira, si vas a seguir con esto, por favor deje el nombre de tu canal de shorts de YouTube en los comentarios. Los voy a revisar personalmente tantos como pueda. Y si YouTube Shorts no es lo tuyo, pero aún así estás buscando más formas de ganar dinero en línea, no te preocupes, seguiré subiendo formas de ganar dinero. Gracias por ser la mejor audiencia en YouTube y manténganse al tanto.